Sabía que con tiempo iba a llegar, fin nuevo DT del Kobe, Griezmann ya sabe dónde jugará, Suárez. Sabía que con tiempo iba a llegar. El delantero se mostró contento por volver a jugar tras reaparecer con Uruguay. Marcó un golazo de falta contra Panamá para certificar su recuperación. Luis Suárez se mostró muy satisfecho por tener una exitosa reparición tras su lesión. El delantero, que se perdió con el Barça a la final de la Copa del Rey tras pasar por el quirófano y someterse a una artroscopia, jugó una media hora en el amistoso ante Panamá y marcó un golazo espectacular de falta directa. Está a punto para la Copa América. Aunque sea un entrenamiento previa a un torneo tan especial como la Copa América, siempre es lindo darle una alegría a la gente, tanto en el resultado como con el gol, aseguró el charrúa en una entrevista a pie de Césped. Solo acabar el amistoso con 3-0. Muy bien, muy contento. Sabía que con tiempo y trabajando duro iba a llegar con tiempo de margen porque quedan casi 10 días para el debut. Estoy contento por volver a jugar, volver a sentirme bien físicamente y adaptándome al equipo, reiteró el azulgrana, que ha cumplido sus cálculos de reaparecer con su selección. Torsten Fink, nuevo entrenador del Wiesel Kobe. Fink, de 51 años, ex-mediocampista, dirigía el equipo suizo Brasoper y antes ocupó las mismas funciones en clubes como el Austria-Viena, el Apoel de Nicosia y el Hamburgo SB. El Wiesel Kobe de Japón, donde juegan los españoles Andrés Iniesta y David Villa, ha designado al alemán Torsten Fink como nuevo entrenador del equipo, informó el club este sábado. El Wiesel Kobe quedó con una dirección técnica provisional tras la renuncia del español Juan Manuel Lillo, el 17 de abril pasado. Fue reemplazado interinamente por el japonés Takayuki Yoshida, ex-fusbolista y quien formaba parte del equipo técnico de Lillo. Fink, de 51 años, ex-mediocampista, dirigía el equipo suizo Brasoper y antes ocupó las mismas funciones en clubes como el Austria-Viena, el Apoel de Nicosia y el Hamburgo SB alemán, entre otros. Griezmann ya sabe dónde jugará. El delantero ha desvelado que tiene decidido su futuro, pero no ha aclarado su destino. La incógnita no se resolverá hasta el 1 de julio, cuando su cláusula baje a 120 millones. Amante de los shows, Antoine Griezmann sigue jugando con su futuro. Nada más concluir la Liga Santander, el delantero francés anunció que no seguiría en el Atlético. Ahora, ha desvelado que ya sabe dónde jugará la próxima temporada, aunque no ha revelado su destino. Griezmann, que este sábado disputará el Turquía, Francia de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020, dejó una de sus perlas en una entrevista concedida a Telematin.